Ahora nos encontramos aquí celebrando el año nuevo 2014 en compañía de mi hermano Kenneth Jiménez, otro amigo aquí el más popular Don Ciro aquí felicitando a su yerno Kenier Galeano, aquí el popular Don Ciro Kenneth, él es Kenneth y yo Kenier Es que no sé qué onda de puta sacaron esos nombres, pero estos creen que son... Ario, puro indio Eso Don Ciro Mira, Oscar Zabla ahí tiene sangre alemana Que pasa que se le quitó con el tiempo Estrojen Baje, Estrojen Baje ¡Eso! ¡Eso! Porque viene el Juliando Daniel ahí Bueno, observamos el momento de las felicitaciones del nuevo año aquí 2014 en compañía de todas las personas aquí por la casa de la familia García Observamos aquí los monumentos, aquí en la sala que nos están recibiendo Bueno, aprovechamos la popular Carolina García Jeje Propio El flaco sirviéndose de sus sagrados alimentos en este momento En este nuevo año 2014 En este nuevo año 2014 Tenemos a la muchacha que está haciendo Noi ¡ estabas! ¡No! ¡Sin miedo, sin miedo! Bueno observamos el manto Los arreglos muy bonitos, los cuadros, la pintura que están en esta bella residencia Aquí en la casa de la familia García Bueno, si vamos aquí El popular Lorenz Cheque Lorenz, tranquilo El popular Daniel aquí celebrando el nuevo año 2014 Excelente, bueno, continuamos, continuamos Aquí tenemos a Clark Kenneth Hey Kenneth, saludos a todas las familias por ahí, verdad Éxitos Bueno, de parte de Lester enamorado de Evento H&M Compartiendo aquí, verdad, en esta residencia En compañía de todos ustedes Diciéndoles Todo lo mejor para este año 2014 Que Dios les bendiga y les proteja Que este año sea lleno de mucho éxito Y prosperidad Que todas las personas que estamos aquí Salgamos adelante Con ustedes Lester enamorado Lester enamorado Lester enamorado